La violencia genocida prosigue sin tregua en Colombia, así lo denunció un reciente informe de la Misión de Observación Electoral que cifró en 208 los activistas asesinados durante 2020, país en donde solo en los primeros 10 meses del año se cometieron 411 actos de violencia en contra de líderes y lideresas políticas, sociales y comunales. Según la organización denunciante, los hechos conservan la dinámica observada en años anteriores y los territorios más afectados son Nariño, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, La Guajira, Córdoba y Magdalena. Veamos el siguiente informe que preparó el equipo desde abajo. De acuerdo con su comunicación, los ataques contra dirigentes políticos buscan controlar a los gobiernos locales, mientras que los perpetrados contra representantes sociales comienzan con apropiaciones territoriales y buscan silenciar las voces como primera opción. Esta intención se manifiesta en el hecho de que 63.5% de las agresiones contra líderes sociales resultan letales. En porcentajes similares se mueven las estadísticas relacionadas con las amenazas que acaban en asesinato de líderes indígenas y afrodescendientes, 60% y 55% respectivamente. En cuanto a los líderes comunales, los 140 casos violentos cometidos contra ellos implicaron en 61% a funcionarios elegidos en el año 2019. Si bien los líderes comunales fueron el sector menos agraviado en cuanto al número de denuncias se refiere, 61, lo cierto es que más del 65% de los ataques han sido asesinatos o atentados, lo que supone además un incremento de 30% en este tipo de episodios con respecto al mismo periodo de tiempo en el 2019. Los asesinatos de defensores de los derechos humanos y el territorio forman parte desde hace muchos años de una macabra cotidianidad dominante en Colombia y en los últimos meses se han disparado a niveles alarmantes. El miércoles 2 de diciembre, escuadrones armados secuestraron a Miguel Tapirrito, gobernador indígena de la comunidad El Brazo, y lo degollaron en un terreno cercano. Un éxodo masivo de su comunidad siguió a esta acción asesina. Le exigimos a los grupos armados no más violencia a nuestros indígenas. Queremos que nos respeten la vida. Por su parte, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, sostiene que no se trata de un caso aislado, sino que representa un modus operandi que se repite cada semana en distintos puntos del país. Un día después, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Áreo de Manejo Especial de la Macarena, en el departamento del Meta. El sábado 5, una nueva masacre en Santander de Quilichao acabó con la vida de cuatro indígenas. Desgraciadamente perdieron la vida cuatro personas comuneros e indígenas del resguardo de Nunchique Los Tigres en la finca Walanday, así como una más quedó herida. En conjunto, las agresiones contraactivistas reflejan la persistencia de un Estado conformado por y para las oligarquías, cuyos integrantes tienen nexos orgánicos con los latifundistas que históricamente han despojado de sus territorios a indígenas, afrodescendientes y pequeños campesinos en general, hasta hacer de nuestro país la tercera nación con mayor concentración de la tierra en América Latina, con 96% de las tierras productivas en manos de grandes propietarios. La tolerancia rayana a la complicidad del gobierno de Duque con los grupos paramilitares ha llevado que hasta principios del pasado noviembre hayan sido asesinados 236 exintegrantes desmovilizados de las FARC, lo cual no solo es atroce en sí mismo, sino que disuade a los grupos guerrilleros restantes de transitar el camino hacia la paz. Un tercer vector de los atropellos se halla en los poderosos intereses extractivistas, especialmente en los del sector minero. Como advirtieron voces ambientalistas desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, en ausencia de una voluntad política real para cumplir con los compromisos asignados por el Estado, el vacío que dejó la desmovilización de las FARC no fue colmado con un resurgimiento comunitario y el regreso de los desplazados a sus territorios, sino con la renovada voracidad de las compañías que lucran con la destrucción de los territorios y el medio ambiente. En su conjunto, el panorama que muestra el informe de emisión de observación electoral permite concluir que en Colombia se vive una intensa disputa por el control de los territorios como parte de una reorganización de distintos sectores que se adentran en una nueva fase de la guerra que ya suma más de 60 años en su última etapa. Disputa que aún no está resuelta y que anuncia la prolongación de sangre por mucho más tiempo. Afrontar y atender esta crisis de derechos humanos más allá de la denuncia demanda la pronta construcción, siempre con acta de participación social y comunitaria, de un proyecto histórico alternativo que le muestra a las mayorías la posibilidad de otro país, uno donde la guerra no sea el camino para dirimir el conflicto. Por tanto, la redistribución de la tierra y la superación de la injusticia social son la opción para mejorar la vida de muchas familias, erradicar las bases estructurales del conflicto, potenciando una alianza regional y mundial para solucionar el peso geopolítico de los narcóticos como instrumento del poder para el control social y el dominio por parte del imperio sobre esta parte del mundo. El reto es inmenso y requiere de un amplio debate nacional. Que todos y todas seamos parte de la solución. Citemos reuniones y asambleas de todo tipo a lo largo y ancho de nuestro país para animar el alzamiento social. Nos protegemos contra la muerte actuando como un solo cuerpo. En la vacuna estamos abiertos y dispuestos para este debate y nuestro canal está dispuesto para ventilar todas las propuestas que nos hagan llegar. Déjenos sus comentarios y compartan si les gustó este video, porque informarse es el primer paso para la red de ti.